A partir de conversaciones entre el gobernador de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Sá, con su par chaqueño Jorge Capitanich, y el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, se concretó el llamado Encuentro de la Militancia Peronista. El mismo se desarrolló el 16 y 17 de marzo en La Pedrera, un múltiple espacio cultural y deportivo recientemente inaugurado en la ciudad de Villa Mercedes en territorio puntano. Al encuentro asistieron cientos y cientos de militantes y dirigentes del justicialismo, quienes, en 15 mesas de discusión y propuestas, elaboraron las conclusiones consensuadas por todos. En el cierre, el dirigente Gabriel Mariotto resumió el documento final de este primer, pero no último, encuentro de la militancia peronista. ¡Companidas y compañeros, ¡viva la provincia! ¡Viva! La emoción de tener hoy un cierre desde el primer encuentro de la militancia auto-convocada de todo el país a hacer conmigo, por supuesto, el acto de la apertura, un acto que fue un punto de partida y un camino que nos va a llevar en el 2019, que un millón tomando el gobierno de la Argentina, la potencia que tuvo en la apertura, la patata de la ropa de lo que es ya, junto con Hugo Moyano, el compañero Pioca, la compañera Cristina de María Rodríguez, la compañera Vanessa Sible, la compañera Teresa García, el compañero Pioca, la compañera Rodríguez, la compañera de la Argentina, La patria está en peligro, en el abrazo, en la reflexión, en el camino, en el pase del derecho para seguir en contacto, en la posibilidad de ir a visitar a un compañero y que el compañero nos visite, aparece esa trama que no termina en la pedrera, sino que empieza aquí y que sigue derecho viejo a convencer al que todavía no está convencido. Entonces, por supuesto, mucho más de lo que tuvimos hoy, vamos a recibir, y por supuesto que lo vamos a recibir como corpó este compañero, la hora para ganar la elección del 19.